Primero es para agradecer a las autoridades de la gobernación de implementar el único programa enfocado en abordar el problema de uso de drogas hecho por el Departamento de Estado. Y este programa está enfocado en la prevención, el tratamiento, alternativas a la encarcelación y la rehabilitación. Pues el proyecto es por seis años con un valor, una inversión de 16 millones de dólares. Para nosotros también es fundamental, como todos sabemos nuestro gobernador es un hombre muy joven y le apunta obviamente en este plan de desarrollo a garantizar que Risaralda sea un departamento con unos índices aceptables en el tema de la salud mental y que adicionalmente podamos disminuir el consumo de sustancias psicoactivas. Participé en el programa Construyendo Familias Conscientes de Domes. Fue algo muy bonito, fue algo que a mí y a mi familia me fortaleció mucho porque nos unió más como familia la parte emocional, lo de los abrazos. Esa parte me encantó porque de verdad que fortalece el vínculo y ayuda a los niños a tener más confianza a nosotros los papás.